Hola, ¿cómo se encuentra? Oiga, creo que el juicio final, que siempre trata de estar pues muy al corriente de las informaciones periodísticas relevantes, le va a interesar mucho porque hoy vamos a hablar acerca de esta propuesta que hace el presidente López Obrador en torno al fentanilo, que se busquen alternativas médicas para que pues se prohíban todos los precursores químicos que permiten fabricarlo y pues que provocan adicciones a las personas de manera que pues hoy el fentanilo es la principal preocupación en Estados Unidos, ya no tanto la heroína o la morfina Así que en este juicio final vamos a hacer un rapidísimo recuento acerca de la lucha contra el narcotráfico en México y vamos a tratar de darle a ustedes los elementos de prueba para que busque información en torno a pues toda la literatura que existe sobre la complicidad de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos con el tráfico de drogas y por supuesto con los militares en ambos países, nada más recuerde que fue un coronel del ejército de Estados Unidos Oliver North, el que fue llamado al Congreso a declarar acerca de la situación Irán-Contras ¿En qué consistía esto? Bueno, pues Estados Unidos le compraba drogas a Irán, básicamente goma de opio presionaba a los cárteles mexicanos para que también le dieran una ganancia de sus operaciones con sustancias químicas psicotrópicas y de esta manera ellos vendían en Estados Unidos a los negros y a los mexicanos les vendían drogas y con el dinero que obtenían compraban armas que se llevaban a Nicaragua todo esto, fíjense, estábamos recordando, hay una escena de una película que se llama Su último deseo, con Anne Hathaway, donde se ve que aviones llegan a un país cercano a Nicaragua y descargan las armas para los contrarrevolucionarios Bueno, en la vida real, estos aviones pertenecían a un sujeto de apellido Katz, israelí, que funda Airomar y estas eran las naves que se utilizaban para llevar las armas a los contrarrevolucionarios nicaragüenses Ya después, pues la empresa se hace oficial, digamos que se limpia de este pasado de tráfico de armas y se convierte en Airomar El señor Katz murió recientemente, la empresa pasa a manos de su hijo y el señor no paga los impuestos y se va a vivir, pues a donde cree usted, a donde se refugió Tomás Herón Luna a Israel pues porque allí no hay mayor persecución pero, ¿de dónde viene la historia de la relación entre el ejército mexicano el ejército de Estados Unidos y el narcotráfico? Bueno, viene desde los años 40, cuando en la Segunda Guerra Mundial pues hay muchísimos heridos, necesidad de atender a muchísimos mutilados por la guerra Hay una novela que se llama David, también es una autobiografía de Salomón Leiter donde cuenta como en Estados Unidos hay un pabellón que se llama Las Águilas entonces, ahí tienen colgadas a personas, a soldados estadounidenses que habían perdido las piernas y los brazos entonces, pues los médicos tenían que mantenerlos vivos pues porque ese es el deber de un médico, mantener vivas a las personas pase lo que pase, o al menos eso se consideraba entonces y pues para mantenerlos sobreviviendo los tenían colgados en los pabellones de manera que circulara la gravedad y pues tenían que darles todo el tiempo cantidades tremendas de morfina para aliviar su situación lo mismo para las operaciones de los heridos para todos los mutilados una situación que no se vio con tal gravedad hasta que recientemente o más o menos ya en los años 90 se invade Irak también quedan millones de niños y adultos mutilados gracias a un muy buen amigo de Felipe Calderón el señor Aznar, Tony Blair y George Bush pero bueno, para no perdernos tanto en esta historia México se convierte en un proveedor importante de la goma de opio que se saca rayando el bulbo de una flor que se llama amapola y hay enormes plantillos en Sinaloa oficiales con el permiso de los presidentes Lázaro Cárdenas y después Manuel Ávila Camacho para surtir a Estados Unidos nada más que el negocio se convierte en algo muy bueno para los militares y entonces poco después se trasladan del Pacífico Norte al Pacífico Sur se llevan los plantillos de amapola a una zona de guerrero que se llama Filo de Caballos y allí hacen su enorme negocio busque usted a Costa Chaparro goma de opio y seguramente encontrará para empezar sin embargo un reportaje busque usted quien era el general Aburto que era gobernador de Jalisco y que tiene enormes plantillos bueno, pues ese es el origen de la guerra sucia por un lado los narcomilitares por otro lado los civiles los campesinos guerrerenses despojados de sus tierras donde sembraban alimentos para que se sembrara allí goma de opio y esto pues ocurre en los años 70 esto da origen al asesinato de Genaro Vásquez de Lucio Cabañas de todos ellos que podían que le estorbaban a los narcomilitares para su negocio de drogas con el paso de los años esto no cambió todavía a mil dos mil dieciséis dos mil diecisiete elementos del ejército mexicano se combinan con dos personajes uno se llama el señor Fresa y otro se llama el señor Pez para que el negocio de las drogas lo manejara la familia michoacana por supuesto con la protección del ejército y no le estoy hablando de memoria porque tengo testimonios de personas que se comunicaron por radios del ejército con el señor Fresa para decirles que los estaban amenazando los tequileros y que ellos no se querían armar porque querían permanecer digamos que neutrales en este conflicto entre cárteles pero los tequileros no les dejaron opción los tequileros secuestraban a los jóvenes los obligaban desde varios municipios de Guerrero los obligaban a sembrar la amapola a rayarla y a procesarla incluso para convertirla y venderla un poquito más caro ya como morfina por eso es la matanza de Tlatlaya porque en esta matanza de Tlatlaya nos estamos refiriendo a soldados del glorioso ejército mexicano que ponen que ponen contra la pared a un grupo de jóvenes y los asesinan por la espalda y por eso es que el asesinato de los 43 tarda tanto en salir a la luz porque un señor como Tomás Herón Luna que había sido el agente de Pegasus en México pues estaba ligado con la parte de los narcomilitares que eran amiguísimos de Genaro García Luna y que llevaban diversas drogas a Estados Unidos aquí se habla de la cocaína ¿por qué se habla de la cocaína y no se habla de la goma de opio? pues porque aquí se meterían en mayores conflictos con los militares que tanto en México como probablemente en Estados Unidos formen parte del trasiego de las drogas llegamos así al 2023 cuando el asesinato de dos personas de nacionalidad estadounidense en Matamoros dos personas que por cierto tenían antecedentes penales la mujer por maltrato a sus hijos y otro por tráfico de drogas precisamente son asesinados y de ahí viene un escándalo internacional y de ahí vienen los republicanos a salir con que el narcotráfico es equivalente al terrorismo y que se le debe perseguir como tal y entonces se debe abrogar Estados Unidos el derecho de perseguir a los narcotraficantes en México cuando sabemos que bueno el narcotráfico forma parte del American Way of Life y esto se puede ver en películas como No Maten al Mensajero que es la historia de Gary Webb o una de Anne Hathaway las dos creo que las puede encontrar en Netflix que se llama Su Último Deseo en la cual pues es muy patente es muy claro el negocio de la CIA para llevar comprar drogas comprar la goma de opio en Irán venderla para que se envicien los negros y los mexicanos y luego sale un agente de la Drug Enforcement Agency que se llama Alfredo Camarena Salazar quien descubre este asunto de la complicidad por aquella época la CIA además le cobraba una cantidad a Caro Quintero para este el trasiego de de marihuana hasta que ya se dieron cuenta que era una tontería prohibir la marihuana y hoy en Los Ángeles y en toda California hay invernaderos magníficos y ya la marihuana es es legal pero bueno ahora el problema es el fentanilo la historia de la humanidad está ligada a usar las drogas como un escape de la realidad los antecedentes más antiguos son los fumaderos de opio chinos recuerde usted busque usted en Wikipedia o la guerra del opio y se encontrará esto ya después viene el asunto de la necesidad de la heroína y de la morfina mejor dicho de la morfina para realizar operaciones quirúrgicas y ahora pues está el asunto de las metanfetaminas metanfetaminas que en la la food drug agency de los Estados Unidos tiene autorizadas y bueno hasta es parte de la cultura popular recuerde usted la serie del doctor house donde el hombre que había sufrido un accidente terrible necesita del bicodín el bicodín se produce a partir de una metanfetamina que es capaz de atravesar la sangre y el tejido cerebral los sesos pues para llegar al centro nervioso del cuerpo y cortar el dolor de tajo de ahí que el presidente López Obrador ahora sale con algo que pues es un poco absurdo para la comunidad médica que dice bueno pues busquemos alternativas analgésicas a la a la a esta a esta metanfetamina y de esta manera pues ya no ya no importamos los precursores químicos y entonces ya no la fabricamos en México y ya no tenemos ese grave problema que hay en Estados Unidos pues el presidente sale un poco por la tangente pero no lo hace mal no lo hace mal porque Estados Unidos con el pretexto del tráfico de drogas dice no pues es terrorismo y entonces hay que combatirlo en México y hay que invadir México y porque tenemos que capturar a los traficantes y obviamente pues el presidente López Obrador les contesta como no lo hace ningún presidente desde 1848 cuando fue la invasión de Estados Unidos dice no pero por qué a ver si ustedes insisten les dice a los republicanos nosotros vamos a hacer un llamado a todos los mexicanos para que no voten por los republicanos y a ver cómo nos toca y claro salen periodistas como Raimundo Rivapalacio que dicen no qué horror nos vamos a echar a los gringos qué horror y también otros este Zuckerman y otros otros más moderados como un periodista que se llama desde Televisa porque finalmente pues es el medio todavía más influyente en el país como Genaro o como Denise Merkel Genaro dice es importante lo que dice el presidente López Obrador porque si él hace un llamado a no votar por los republicanos la gente no va a votar y eso se rompe el equilibrio político Denise un poco más ampliamente dice pues si es cierto el presidente López Obrador pero también nos mete en un problema grave porque entonces los republicanos van a decir no voten por Morena y no nos va a gustar uno más matizado que otro digamos que Denise más viendo la forma más global Genaro más en lo particular y por supuesto arriba de Palacio que viene de las del CISEN del CISEN pasa al periodismo le dan la dirección de la agencia de noticias Notimex etcétera pero finalmente sus orígenes son como policía que se convierte en un periodista y es un buen periodista pero ideológicamente pues digamos que está del lado de los que hacen cosas como la operación Berlín que son agentes del capitalismo salvaje bueno pero independientemente de la parte ideológica en la parte práctica hoy el consumo de precursores de sustancias que dopan a la gente y que le provocan una rápida muerte y alucinaciones y dependencia es lo que está en el centro ya no la heroína ya no la morfina y pues el asunto es que durante muchos años el combate a las drogas ha sido una enorme simulación y ha tenido una participación muy importante de los narcomilitares en el caso concreto de los plantillos de Amapola en Guerrero que sigue provocando muertes muy recientemente ahí los tequileros le quiero insistir si ya se lo dije secuestraban muchachos y le decían o te pones a rayar goma de opio o te pones a producir la morfina o te matamos y entonces pues la gente decía no y a quien se afiliaba pues a la familia michoacana que tenía tratos con el ejército en Guerrero y que pues nos podía defender más o menos pero es una guerra de cárteles tremenda le quiero decir para finalizar este comentario el tema de producir drogas no cree usted que se necesite un premio Nobel ya en un viaje que hicimos con la Procuraduría General de la República en la época de Sergio García Ramírez nos mostraban unos laboratorios donde había botellas de cerveza y digo latas de cerveza y nos decían pues no es tan difícil nada más les dicen a la gente llenas de tal sustancia de aquí hasta donde está la punta de la aguilita de la ticate y ya de ahí le agregas tal o cual cosa y ya tienes la goma de opio convertida en heroína o morfina y por supuesto es mucho más cara recientemente la serie Breaking Bad nos muestra a un maestro de química que prepara unas hermosas sustancias psicotrópicas de una enorme pureza pero ahora lo hacen lo hacían hace muy pocos años todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto en las escuelas de Morelos en los laboratorios de las escuelas de Conalep los maestros estaban amenazados porque tenían que prestar los laboratorios para que se producieran drogas el problema es muchísimo más complejo y si tiene López Obrador no se combate a balazos no porque por ejemplo en el caso de Morelos ya se dio muy clara la situación de que ahora se puede ver que los jóvenes con las becas construyendo el futuro ya van a la escuela pero a estudiar no a producir metanfetaminas y ya los maestros ya no sufren las amenazas que apenas hace 5 años sufrían de parte de los padres que se encargaban de distribuir la droga que producían sus estudiantes sus hijos estudiantes en las escuelas públicas del país bueno pues esperamos haberle dado elementos suficientes interesantes para que usted tenga un juicio sobre la el combate de las drogas en México su relación con los narcomilitares y bueno como siempre le digo como periodista como historiador pues esas son las cosas que me han permitido o que le han permitido el juicio de Alcira pero el juicio final el juicio final lo tiene usted muchas gracias hasta la próxima por favor este programa no recibe ningún patrocinio del gobierno federal ni local alguno nos sustentamos con sus con que usted lo comparta con los likes y con sus donativos si usted tiene la posibilidad hay un botoncito abajo que dice gracias y ahí nos puede usted donar pues para un café un té lo que sea su voluntad y su posibilidad hasta la próxima y su ¡Gracias!